Recibimos en estudios a la licenciada Claudia Gentilini, quien nos da un motivo más para elegir los residenciales de Adorama en el caso de tener que institucionalizar a un familiar. Nos habla sobre cómo trabaja el equipo multidisciplinario en un residencial nucleado por esta asociación. Es un gusto para mí haber sido convocada nuevamente por el programa Hablemos de Salud para hablar sobre los residenciales de Adorama. Los residenciales socios de Adorama trabajan enfocándose en que el establecimiento sea un lugar familiar, donde el residente se sienta como en su casa. Estos residenciales se enfocan en la recuperación del residente con un trato ameno y profesional, en un ambiente tranquilo, pero de permanente diálogo y conexión. Los residenciales de Adorama apuestan a la integración familiar como pilar importante de estabilidad emocional y bienestar del residente. Cuentan con un equipo multidisciplinario, equipo de salud integrado por personas capacitadas que trabajan en conjunto para el bienestar y la recuperación y la prevención de las enfermedades del adulto mayor. Los equipos multidisciplinarios de nuestros asociados trabajan con ética profesional, no emiten juicios de valor, son tolerantes y brindan asistencia integral al adulto mayor. Conocen el nombre y apellido del residente, a sus familiares, conocen la situación social de éste, escuchan, sacan dudas, brindan información para que el residente se adapte mejor a la institución. Desde Adorama le brindamos a los asociados las herramientas para que eduquen a los residentes y a sus familiares a llevar una mejor calidad de vida desde el ingreso al residencial y durante toda su estadía. Es por eso que desde Adorama los invitamos a todos los titulares de residenciales que se acerquen a nuestra asociación y así poder informarles y asesorarlos acerca del correcto funcionamiento de un residencial.